Yo soy Sandra, experta en medio ambiente. En el año 2008, inventé un filtro para reducir al mínimo la contaminación producida por el humo de las fábricas. Yo soy Juan y tengo un postgrado en educación. En la primera década del siglo XXI, participé activamente en el enorme proyecto que consiguió dar la escuela a todos los mexicanos. Soy María, química farmacodióloga. Cada día estamos poniendo los cimientos de un país lleno de futuro. Me llamo Mauricio, soy de Logomarino. Un país que será lo que seamos cada uno de nosotros. Yo soy Laura, ingeniero petroquímico. Un país poderoso. Me llamo Pedro, soy ingeniero agrónomo. Y lo más importante que he hecho ha sido colaborar a que mi país volviera a ser autosuficiente en producir alimentos. México, queremos ser parte de tu esfuerzo. Vamos nunca ser fin.